¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Ese día? Sí, bueno, ahora está amaneciendo. Buenísimos días, bienvenido a un nuevo vídeo. Por aquí estoy preparando las cosas, que nos vamos a la guapa. Son las 7 y cuarto de la mañana, hemos quedado a las 8 menos 10, Juanma está dormido porque no tiene narices de despertarse. Y los niños se han despertado ahí de escucharme sacar la bolsa de patatas de ahí del mueble, porque vamos, menos ruido que he hecho ya no podía haber hecho. ¿Qué? ¿Me puede poner una manta? ¿Tiene frío? Es que tengo el salón abierto de par en par y hace fresquito, no hace frío. Está bien, lo que pasa es que claro, ella no tiene frío, dos van a manta, pues con la manta te va a cocer, vamos. Yo no sé, ¿cierto? El ceo se quedó allí en casa de, en casa no, en el campo con mi suegra. Cuando, bueno, ustedes lo visteis en el último vlog, ¿no? Que fuimos al campo y el perro se quedó allí, porque claro, como hoy íbamos a estar todos los días afuera. Dice mi suegra, pues dejármelo aquí, no está el perro todos los días en la casa metido, digo, pues verdad. Así que se quedó allí, después cuando lleguemos, con toda la pereza del mundo y el cansancio, tenemos que ir a buscarle. Pero bueno, pues nada, eso, que voy a preparar las cosas. Por aquí lo que he cogido ha sido una toalla para cada uno, la cremita. Voy a coger un conjunto de ropa seco y voy a coger otra bolsa más, porque en esta no creo yo que me quepa, no lo sé, lo voy a intentar para echar la comida. Así que voy a ir preparando las cosas. Estoy por aquí preparando unos bocadillos, bocadillos para ahora para el camino, porque son las 7 y poco de la mañana y dentro de media hora da hambre. Y de aquí a la guapa que damos nosotros, hay dos horas casi. Así que para los niños de mortadela y para guama y para mí, bueno, tú lo quieres igual que yo, no me imagino. De guacamole y jamón de pavo. O de guacamole y jamón de pavo. Por cierto, nos enseñé en el último vlog, pero mira los dulces que nos trajo nuestro suegro. Uy, nuestro suegro. Que nos trajo mi suegro de Portugal. Esto se llama, mira, Polar do Algarve. Huele así como a canela. Huele como a canela y la textura es súper, súper dura. O sea, es durísimo. Es como una especie de rosca húmeda. No sé. Y después nos trajo también esto de aquí, que tiene pinta de que cuando lo ha grabado le en realidad igual. Que son como unos rollitos de no sé qué masa. Chito que va, es como un cerullo, es como una troceta. Es como un rollito. Bueno, como una pelotita así con nueces. Parece un capullo de un gusano de seda, pero... No sé. No lo he leído los ingredientes ni nada de nada de nada. No lo hemos probado porque queremos grabarlo para ti esto. Porque nos pareció súper curioso. Yo es que esto no lo había visto directamente. Nunca. Así que nadie ha seguido con los bocadillos. Vamos tarde. Como siempre, son las ocho. Por aquí tenemos ya todo preparado. ¿Esta nevera? La mudita. Os enseño. La mudita del niño. Cogela. Por aquí llevamos por todo. Coca-Cola, tortillas, patatas, fiambre, salsa. Anda, y no hemos cogido la mayonesa. Ahora la cojo. Por aquí, bocadillos para el camino, galletillas, patatas. Por ahí, las toallas y demás. Y por aquí llevamos agua y gazpacho. Me voy a recoger el pelo. Estamos listos, ¿verdad? Ustedes dos. A los niños ya les he dado la biodramina para que no se maren. Voy a dejar las persianitas bajas porque ahora hace mucho fresquito. Ese está muy bien. Pero de aquí a 10 minutos empieza ya a apretar calor. Y después cuando yo llegue aquí, no hay un lío que entre en la casa. Así que voy a dejar ya las ventanas cerrar y que se mantenga con este fresquito de ahora. Así, oscurita. Yo voy a dejar aquí la cámara. Obviamente no me la voy a llevar. Pero bueno, voy a intentar grabar todo lo que pueda. Que no será mucho. Con el móvil. Digo que no será mucho porque vamos mucha gente. Vamos con 7 niños y con 7 niños ya nos está grabando. Así que, pero bueno, voy a intentar a ver si puedo grabaros un poco. Para enseñaros por allí cómo es el aguapack. Que dudo mucho también que os pueda enseñar. Pero bueno, lo voy a intentar. Porque yo dejo el móvil en el sitio y ya está. Me voy a recoger el pelo y nos vamos ya. Ah, y me voy a quitar todas las pulseras. Importante que con tanta dolor y no te dejan tirarte de los sitios. Hemos llegado. Por fin, y con un coche estropeado. Que se la va a estropear el coche al primer cuarto. Igual que el año pasado. Igual que el año pasado, no. Igual que el año pasado, no. Igual que el año pasado, no. Igual que el año pasado, cuando fuimos a Granada. Ya esto está lleno de gente. Aparcamiento hay. Lo que no hay es el primer puesto de la cola. ¡Corre! Que nos quitan el sitio. ¡Dale para adelante! ¡Va acá al culo! ¡Va acá al culo fuera! ¡Va acá al culo! ¡Va acá al culo! ¡Va acá al culo! ¡Va acá al culo fuera! ¡Corre! 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 Ese es el sitio bueno delante de la zona de los niños. ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí vale! ¡Un poquito más adelante! ¡Buenísimos días! Al día siguiente Por aquí estoy Que aunque no lo parezca Llevo levantada ya un rato He desayunado He estado editando y eso Hoy es lunes Comienza una nueva semana La primera semana oficial de vacaciones Pasar la semana lo mejor que se pueda Pasándolo bien Con alegría Con energía Y con todos los planes que podamos Estoy por aquí viendo que acaba de terminar la lavadora Que he puesto a lavar Unas matitas y unas eso Que yo le tengo puesta aquí en la cama al perro Y como ayer vino del campo Limpio de mi suegra Me la he lavado y todo Pues digo voy a aprovechar Y le quito las mantas Y las lavo también Pues para que estén también limpias Le tengo ahora mismo puesta una limpia Yo lo que hago Porque siempre le tengo guardado una De reserva limpia Para cuando lo ducho Para que no esté nunca así en mantita Y me voy a vestir Me voy a lavar la cara Me voy a vestir eso Y me largo Son las 9 y 25 así Y me voy Que tengo que ir al cole A por las notas Tengo que ir a por las notas Voy a ir a por las notas de los dos Quiero estar allí la primera Porque empieza a las 10 Así que digo me voy temprano Para ver si consigo estar allí la primera Porque tengo que ir a las dos clases Y después volveré para acá Porque después me tengo que volver ahí A mediodía Porque tengo cita médica O sea Todo el día por ahí Vámonos que nos vamos Juanma está ahí Que se acaba de levantar Así que él se va a quedar aquí con los niños Para yo ir sola a las notas Así voy tranquila Pin, pin, pin Y no están allí los niños Aburridos dando la lata Así que me voy a vestir Voy a ver que me pongo Porque hace tela de calor Me voy a poner fresquita ¿Veis? Por aquí estaba yo Editando Que tenía mi tiquecito De la compra del vídeo Que os enseñé De una compra Y que os iba a decir Ayer grabé súper poco Y era guapa Súper poco no No grabé nada La entrada nada más Porque pues Por imaginarse allí Entre toda la gente Que hay tantos niños Yo no grabo con tantos niños Ya sabéis No me gustó Y que no Pues no grabé Y después a la huerta Venía nuestra sobrina En el coche Porque al primo de Juanma Que no sé si os lo dije Se le estropeó el coche por el camino Entonces lo que hicimos Es que nos repartimos los niños Porque él tiene tres niñas Pues nos repartimos los niños Así en los otros coches Que íbamos Y la traíamos nosotros En el coche Entonces tampoco grabé nada Y ya cuando llegué a casa Mira que reventazo De verdad O sea A las diez y media Estábamos todos muertos ya Yéndonos a la cama O sea Muertecito Lo que cansa a la guapa Imaginarse Así que nada Que por cierto Manuel se hizo una foto Con una serpiente en la mano No sé dónde la tiene Hombre Buenos días Señor Por aquí está Ay qué gracia El niño con la serpiente Aquí es que es tradición Año que vamos Año que Año que vamos Año Que Manuel se tiene que hacer una foto Y sacárnosla Para que se la compremos después Ya tiene una del año Va a salir cuarto Y ahora esa Que quiere coleccionar Todas las fotos Con todos los animales Además que iba ya Con el pensamiento De bueno mamá Como haya una serpiente Me voy a hacer una foto ¿Qué? A la banana ¿Verdad? Así que nada Bueno me voy a vestir Y a ver que me pongo Que me largo Que me largo Que al final No voy a ser la primera Y eso a mí me pone Y eso a mí me pone muy nerviosa Vídeo terminado De Sara Pero creo que lo voy a dejar Para el sábado Que eso cumple Creo que lo voy a dejar Para el sábado Además es monísimo Que te trae un pañuelo Para la cabeza Aunque ella Con lo cabezona que es No quiere No quiere No quiere No quiere pañuelos Pues mira Le voy a poner la fardita Esta Sí Mira le voy a poner La fardita esta De la mini Que es monísima Con esta camiseta Creo A ver si no vamos Un palagosa Tampoco quiero que la niña Sea una tarta de fresa No me No me gusta mucho Pero no Creo que va a quedar bien A ver A ver si pega Yo creo que queda guay Mira Esta farda es monísima Esta farda es del año pasado Que se la regalaron Para su cumpleaños Es de la talla 2-3 Pero ya sabe Que Sara trae la ropa Como gigantesca Y más En las partes de abajo Y más en farditas Que esto Si se queda corto Es una mijita Que tampoco sé eso mucho Y la camiseta esta De Shein Pero estoy por ponerle Esta farda O ponerle Esta De flores Lo que pasa que esta Sí creo que va a ser Como hiper larga No sé Con cuál me gusta más A mí Es que creo que me gusta más Con esta Pero creo que le va a estar Demasiado largo Aparece la niña Una campana Con la farda Por las rodillas No sé Bueno la voy a vestir Ahora veo que le pongo Ya llegué de las notas Bueno ya os lo dije Las notas súper bien O sea mis niños No han podido tener Mejores calificaciones Este año De verdad Súper 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 buenas Notas Ya ha puesto por aquí Manos su montaña de libros Y ya disfruta del verano Traen tareas Así que que vayan haciendo Un poquito de tarea Lo que queda de verano Cada día quedan un poquito Y ya está Pues nada Voy a vestir a Lía Y me voy ya A ver si llego un poquito antes Y nos cogen un poquito antes Y todo un poquito antes Ustedes sabéis Esa sensación De cuando Estáis preparando Unas pizzas Y os acercáis Y abrí el horno Y os da tortufo La cara del calor Que os quema Las pestañas Pues os juro de verdad Que esa es la sensación Que hay ahora mismo En la calle Horroroso Horroroso Tranquilamente 45 grados Puedo hacer Estamos derretidas ¿Verdad Lía? El calor que hace Uy por favor Horrible Y lo peor no es eso Lo peor es que nosotros Ganas de playa no tenemos Después del día que nos pegamos ayer Pues yo no tengo ganas de ir a la playa Y Lía es lo primero que me ha dicho A levantarse así O mamá Hoy a la playa no vamos ¿A que no? Digo no hija no Estamos de sol Arena Y agua Hasta las narices Y llevamos tres días De vacaciones Pero claro Con el día de ayer Es hartita de agua y de sol Hoy es lo último que nos apetece Para sacarlo en la calle La verdad Así que he pensado esta tarde Como no he ido a gimnasio Hoy es lunes Y a mí los lunes me gusta ir a gimnasio Después del fin de semana Como no he ido He pensado en esta tarde En ir un ratito A última hora de la tarde ya Cuando no haga tanta calor Y como yo a ellos Los he apuntado A la ludoteca de gimnasio Pues que se queden ellos En la ludoteca jugando Como es una horita solo Y yo pues aprovecho Y hago yo mi deporte Y ya si eso después Cuando salgamos de gimnasio Pues nos paramos un ratito En el parque O lo que sea Que ya serán por lo menos Por las 8 o 8 y algo Así que ese va a ser Nuestro plan de hoy Por el momento Dormir la siesta Porque yo estoy Súper poco descansada A noche O sea fatal Bueno Que eso Que vámonos Mi hijita que ha dejado Mi churri preparada Que se me han derramado Por ahí un par de macarrones Porque ha partado con esto Y se me ha caído Para los niños Unos macarrones con atún Y tomate Que tienen una pinta Que te caga Y para nosotros Que él ya se ha ido Él ya la ha llevado En la fiambrera Se la ha llevado Para nosotros Ha preparado una saladita De pasta fresquita Que voy a comer ya No sé si estará a línea Ahora lo probaré Y a ver si está a línea Así que nada Pues vamos a comer Y vamos a descansar un ratito Que voy a poner ahora mismo El ventilador Porque de verdad O sea No se puede estar Hace un calor Aquí en mi casa Que es como sofocante Y todo Aquí está Manuel Trae Aquí vamos a poner La La Para que se enfríe la comida Bueno Digo Aquí voy a poner El ventilador delante Ponla ahí Trae Aquí Ahí lo voy a plantar Lo voy a poner aquí Y que nos dé aquí Aquí ya una Vestida Preparada Me da un poco de coraje Las mallas Estas tío Ahora a la hora de entrenar Porque Se me suben para arriba Y se me sale el culo Pero las mías Están moraditas Están sucias Entonces pues me tengo que poner esta Porque no me queda otra Ya está por ahí Lía vestida Preparada ¿Tienes ganas? Venga prepárate lo que te vayas a llevar ¿Qué te vas a llevar? Yo digo que me voy a llevar lápices Para pintar Pues venga Ve a cogerlo Que se van a llevar cosas Para jugar allí Aunque allí hay cosas Pero bueno Se quieren llevar algo Así que no Venga Voy a cogerlo Y ellos preparando sus cositas Pero tú ¿Dónde vas con eso? Si el hermano lleva su estuche Que me ha dicho que va a compartir contigo Pero si yo quiero la silla Bueno Pues a lo que te dé la banda Por aquí Manu Que lleva sus cosas ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Jalando Jalando de una ¿De cuál? De una Ya está Ahí nos vamos Así se entretienen también ellos Y cambian un poco de aire Además allí habrá otros niños Imagino Y si no Pues están el uno al otro Haciendose compañía Me preguntasteis muchísimo 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 Cuando os dije Que me iba a apuntar a gimnasio Que cómo lo iba a hacer Ahora en verano Con los niños en casa Pues así chicas O sea Para todo hay solución Sí Básicamente A los niños Los apunté a la ludoteca Que ya están apuntados Desde entonces Lo que pasa que antes Como estaban en el cole Pues yo lo que hacía Era tontería Aprovechaba Para ir por la mañana Que ellos estaban en el cole Y así no tenía que llevármelos A la ludoteca Porque me parecía una tontería Y iba yo a gimnasio Pero ahora en verano Obviamente No voy a poder ir Todos los días Como he estado yendo De lunes a viernes Estos días atrás Pero Pero sí voy a poder ir Casi todos los días Los días que Juanma Esté de tarde Como es el caso de hoy Quiero aprovechar Y yo por la mañana Lo que pasa es que hoy Como he tenido que hacer Unas pocas de cosas Por la mañana No podía ir por la mañana Y los días que Juanma Esté de mañana Pues aprovecharemos Iremos los dos juntos Por la tarde Y los niños Pues se vendrán con nosotros Que allí hay una ludoteca Y allí hacen juegos Y hacen cosas Y hacen deporte Y hacen cosas Y el día que no quieran Ir a la ludoteca O que por ejemplo Mi suegra diga Ah pues nosotros Nos vamos a la playa Pues que se vayan a la playa Con ella si quieren O lo que sea Aún así obviamente Nosotros seguiremos Yendo a la playa Y todas esas cosas Que yo no voy a estar Todos los días en el gimnasio Pero bueno Sí es verdad que Intentaré compaginarlo Para poder ir Los máximos días que pueda Pero bueno Siempre disfrutando del verano Por supuesto que eso está Antes que todo Y yendo a la playa Y haciendo todas esas cosas Pero bueno No quiero dejarlo ¿Sabéis? No quiero dejarlo Porque me hace mucho Tanto físicamente Como mentalmente Me entretiene muchísimo Me hace mucho bien Entonces la verdad Que no quiero dejarlo No quiero abandonarlo Y de verdad os lo digo Creo que Algo que le recomiendo Absolutamente a todo el mundo Obviamente Habrá casos En el que Y ya gritando Habrá casos en el que Verdaderamente a la persona No le gusta nada Y al gimnasio Le cuesta uno roír Y no ser caso Pero yo estoy segura De que al 90% De la gente Que a lo mejor Se encuentre En un momento psicológico Un poco complicado O difícil O angustioso O lo que sea El gimnasio Le ayuda mucho Ya no solo Ponerte en una máquina Sino a lo mejor Hacer cinta O meterte en alguna clase De zumba O alguna clase De estas que hay Allí de ejercicio Estoy completamente segura Porque de verdad Que es como una desconexión O sea Yo no es que estuviera Mal psicológicamente Pero sí es verdad Que además os lo he dicho Que estaba pasando Por un momento Como que estaba Un montón de angustiadas Muy agobiadas Como que no Quería hacer de todo Y no hacía de nada ¿Me explico? Y ha sido apuntarme Y es que me siento De verdad O sea Es como que allí Entras de una manera Y sales de otra ¿Me explico? Y al día siguiente Quieres y otra vez Porque sabes que te vas a sentir bien ¿Sabes? En el cuarto de baño Lía No sé Es como Ya no es solo por el hecho De que por final Te pones en forma Y es saludable Que niña Sino de verdad Que psicológicamente Estás loca Como una cabra Niña Que psicológicamente De verdad Lo digo Pues eso chica De verdad Que os lo recomiendo Por lo menos Que lo probéis Si no estáis En buenas condiciones Os recomiendo Que lo probéis Y yo ya os digo No quiero dejarlo Porque me ha hecho Mucho bien Me gusta Aparte quiero tomármelo Como Ustedes se pensan Que yo ahora mismo Tengo ganas de ir A 40 grados A las 7 de la tarde Y al gimnasio No, no tengo ganas O sea, no tengo ganas Lo que pasa Que es verdad Que sé Sé que voy a salir De allí Muy despeja Entonces eso Hace que tenga ganas Hace que tenga ganas De ir, ¿sabes? Es como Sé que después Me voy a alegrar Por eso La mochila esta Que es un churro Por Dios Qué mochila, hijo Esta mochila De acita Sin de cuerdas Que las odio, vamos Como no las ponga bien Ya se hacen un nudo Se hacen un churro Y no hay quien la ponga derecha Voy a coger gomilla Importante Son ya Las 10 menos 25 Pasada de la noche Acabo de salirme de la ducha De hacerme mi rutina De cuidados de la cara ¿Qué te pasa? Vaya por Dios Que te ha caído ¿Por qué? ¿Te has resbalado con eso? Cógelo Pueblo en la mesa Ah, vale Pues Eso, ¿qué? Acabo de ducharme Hemos estado en el gimnasio Súper bien O sea, a los niños Se la han pasado pipa, ¿vale? Yo entrenando En plan corriendo Pipa, pipa Que he dejado La mitad de los entrenamientos Por hacer Porque me da la cosa Digo, su primer día A ver si me va a estar incómodo Toma ya lo que hace Chica Lía con los dedos, ¿eh? Esto es, vamos Por eso que se la han pasado Súper bien Yo he entrenado Yo he entrenado corriendo Vamos porque Pero si las niñas Hacían esto ¡Allá! Claro Porque estaban haciendo taekwondo ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Tú quieres dar taekwondo? No, no, no ¿No quieres dar taekwondo? Mamá, mi mamá no llego Es que allí los chiquillos Dan taekwondo Pero el mamá no quiere Mamá, mi daddy Mamá, mi da taekwondo Ten cuidado Que como se resbale eso Te vas a caer Que... Digo que eso Que se la han pasado muy bien Yo he estado entrenando Súper corriendo Porque me daba cosa Como era en su primer día Yo decía A ver si van a estar un poco ¿Qué te digo? Cortados Un poco incómodos No sé No sabía yo el ambiente Que iban a tener allí Pero mira A menos 10 o así Fui a buscarlos Digo mira A menos 10 voy a buscarlos Y ya está 50 minutos de entrenamiento Que tampoco me voy a morir yo por eso Y como que me dice Mamá y mamá Que yo no me quiero y todavía Espérate un momentito Porque estoy echando Una partida de ajedrez Digo venga Hasta luego Me tiene que pegar Al final 10 minutos Yo esperando fuera Para que él terminara Su partida de ajedrez Y la otra que estaba pintando Así que la madre de mí O sea Súper bien Han salido de allí Diciéndome que quieren ir otro día Así que Pues bien Me siento bien Porque yo La verdad Yo los apunté En la ludoteca Pensando El día que no pueda Dejarlos con nadie O que lo que sea Pues yo como me los llevo Que allí van los niños Vamos que no van a ser los únicos Pero después ya A la hora de la verdad Como que me sentía Un poco mala madre ¿Sabéis? El hecho de dejarlos En la ludoteca Para yo hacer deporte Porque lo veía Desde esa perspectiva Desde la perspectiva Culpable Y en realidad no es así Porque Por otro lado No los voy a llevar todos los días ¿Tú me entiendes? Los voy a dejar allí toda la tarde Es una hora Ni voy a quitarle playa Por yo ir a entrenar Ni mucho menos Pero es verdad Que es como Una actividad más De por la tarde Pasar en el parque Pasando calor Que no se puede ni estar Pues mira Pues están en la ludoteca Jugando a la jedrez Pintando Haciendo actividades Y se lo están pasando bien Así que He salido allí Muy contenta Y muy satisfecha Por ese lado Porque ya te digo Yo me lo estaba llevando A la parte de mala madre Y al final resulta que no Es como pues eso Una actividad diferente Que van a hacer en el verano Mejor que estén allí Entretenidos Una horita A que estén aquí muertos Del asco aburrido ¿Sabéis? Pues eso Me voy a poner A preparar la cena Que hoy vamos a cenar Hamburguesa Pero Yo quería hacer Unas hamburguesitas Y una ensalada Pero no tengo atún ¡Ay! Pues ya está Aquí hay un poco De ensalada de pasta Pues ya está Una hamburguesa Para acompañar En sala de pasta Lo que vamos a cenar hoy Hamburguesa de pollo Que compré el otro día Voy a echar un poquito de agua Porque tengo sed Yo tengo aquí El vaso siempre Y yo ya abro el frigo Agua sin pini Y me echo El agua del cacharro este Que lo tengo aquí Y está fresquita ¿Qué? Quiero agua fresquita Toma Cuidado que el vaso de cristal Así que más nada Pues os voy a Cora de las 10 menos 20 Bueno en un ratillo Les pondré la cena Si quieres más Me cojo Si quieres más Pues coge el vaso Voy a ponerme aquí Un rato con el ordenador Y nada chicas Pues así que están siendo Los vlogs Los summer vlogs Los summer vlogs Presiento que van a ser Un poquito más cortos Presiento que van a ser Un poquito más cortos Porque al final Son más horas Las que paso aquí En casa sin hacer nada O haciendo cosas Con los niños Que eso yo Pues no lo grabo A pena La verdad Porque cuando yo estoy Haciendo cosas con los niños Que te digo Jugando, pintando No Ya sabéis que yo Enseño a los niños Por aquí eso Pero os los gusto Que tampoco es gran cosa Entonces pues Está más tiempo aquí Con los niños Y más aburría encima Con estos calores Pues menos contenido Pero bueno Aún así Seguiré subiendo La misma cantidad de vídeos Que estoy subiendo Lo que pasa es que seguramente Sean un poquito más cortos Pero bueno Entenderme si son un poquito más cortos Entenderme si no son de media hora Y son de 15-20 minutos Entenderme, por favor Buenas noches Por aquí estamos cenando Bueno, pues me he terminado Y yo estoy terminando ya He hecho unas hamburguesas Y para acompañar Esto Los macarrones que me sobraron esta mañana Yo no soy de cenar macarrones por las noches Pero me daba lástima de tirarlo Y como no me los cena a la hora Ya mañana Me da Están pochos Tienen babillas Están tiesos Babillas no están muy duros Digo mira Pues me los como ahora Que éramos unos poquinos Y ya está Aquí está Guadma Cuenta, cuenta Cuenta lo que estás haciendo Mira, pues estoy haciendo un pedido gordo De cosas 1, 2, 3, 4 Para palomita 1, 2, 3, 4 Está haciendo un pedido Para un vídeo Para palomita Bueno, para uno Para unos pocos Para tres Y estoy loco Porque claro Porque como estoy haciendo pedido Dos o tres páginas diferentes Mira, ve Este es el mismo del otro lado Pero tiene otro dibujo Pues no sé No quiero pedir Ni que me falte Porque después voy a tener que pagar El envío otra vez Porque me han faltado Ver el de Vale Están los niños en el cuarto Se han ido para allá Un ratito con las tablets Antes de acostarnos Y han empezado una Tosea tornudatos a la vez Ese animal Ese animal lleva ahí Todo el santo día Todo el santo día Al fresco normal No pinza su cama para nada De un lado De la casa a otro Cuando él se le calienta Se pone allí más alante Cuando no se va al cuarto Pero al suelo No se mueve del suelo Sí, creo que sí Acabamos de grabar Para de esto Los dulces portugueses Esto que os enseñé En unos vídeos atrás Que nos trajo mi suegro Que estuvo en Portugal Ay, Dios mío Ay, Dios mío Qué decepción, de verdad Pensaba que Y yo no sé De sabor estaba bueno Pero estaba como demasiado seco Yo no sé si es que eso es así Si es que eso lleva aquí demasiado tiempo O yo no lo sé Mira, está de verdad Horrible Horrible Y este Pues todavía este Me ha gustado más que el otro A pesar de que estaba igual de seco Malísimo Pero de sabor estaba rico Sabía como un poco a dulce navideño Pero lo que es la textura Ya os digo Yo pensaba que iba a estar un poquito más Un poquitito Más tiernito Pero bueno Lo veréis en el TikTok Si no seguís por allí Y nada Nos vamos a ir a la cama Que tarde Son más de las 12 de la noche Nos vamos a ir a la camita Que mañana es martes Hay que madrugar Y... Pues nada Nada más Juanma está por aquí Que va a sacar perro ya Antes de acostarme Y yo voy a dejar ya aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Podéis darle a like Suscribiros por aquí debajo Que es totalmente gratis Dejadme algún comentario Y nos vemos el próximo día En un nuevo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.